Laicos de Osorno se presentó en las dependencias de la Anunciatura Apostólica en Providencia para entrevistarse con la misión papal encargada de la investigación sobre el nexo que eventualmente mantenía el obispo Juan Barros con el sacerdote Fernando Caradima. Escuchemos declaraciones que entregaron al llegar a la Anunciatura. Como organización de Laicos y Laicas de Osorno vamos a aportar con 1500 páginas, ustedes las pueden ver acá, de evidencias relacionadas no solo con el encubrimiento de Juan Barros a Fernando Caradima en la parroquia del Bosque, sino sobre todo con la grave crisis que estamos viviendo en la diócesis de Osorno y que corresponde a patrones, según lo han demostrado distintos testimonios que hemos recopilado y que han llegado de manera desinteresada a nuestros correos, que finalmente esto es un patrón no solo presente Juan Barros en Osorno, sino que también ha sido su labor pastoral en distintos destinos, en distintas diócesis de Chile. Nosotros tenemos mucha esperanza de que todo lo que traemos como contundente de evidencia esperamos como primera instancia de que el obispo Barro sea apartado del ejercicio episcopal que la diócesis de Osorno y que después de alguna manera todo esto también toque a los obispos del Bosque, de Linares y de Talca, tanto como Coljatec y Valenzuela. Creo que también aquí hay actores que han tenido un juego importante en relación a la situación de abuso y encubrimiento y a la situación que vive nuestra iglesia chilena, que son el obispo Escapolo, el Razuris y el Cardenal Esati.